Haciendo honor a su promesa de cambiar los paradigmas históricos en la forma de hacer política en El Salvador, Najib Bukele presentó al empresario Jaime Gil como candidato a su consejo municipal. Gil es un hombre que ha trabajado en pro de la justicia social, ha dirigido varias empresas en el país y ha dedicado muchos años de esfuerzo en la lucha contra la drogadicción, violencia intrafamiliar y apoyo a los salvadoreños retornados. El empresario fue fundador de Fundasalva. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente creemos que primero hay que poner al país y que todo lo que sea bueno para el país, los proyectos que sean buenos para el país y en este caso para la capital, para San Salvador, deben de ser apoyados y debemos de hacerlo juntos. Conociendo a Najib, conociendo lo que él es, he aceptado con mucho gusto este cargo, porque este cargo no lleva bandera política. La alcaldía, este centro va a estar abierto para todo el mundo. La imagen que usted ve en la pantalla de su televisor es una muestra clara de la reconciliación nacional. El empresario Jaime Gil fue secuestrado en 1979 por el Ejército Revolucionario del Pueblo, misma organización a la que perteneció el exsecretario general del partido FMLN, Fabio Castillo. Ahora, ambos prometen sumar esfuerzos por mejorar las condiciones en las que viven los capitalinos. Don Jaime encarna precisamente el espíritu del perdón y no es de ahora que está perdonando. Don Jaime, recién terminada la guerra, como una muestra de buscar la reconciliación nacional, estuvo reunido en su casa e invitó a una cena a todos los comandantes del FMLN. Y ahí mismo, desde ese entonces, les ofreció la colaboración necesaria para una reconciliación nacional. Si no queremos que el país quede estancado como está, tenemos que cambiar la manera de pensar. No esperemos los mismos resultados sin cambiar de actitud. Jaime Gil será el encargado de dirigir la Secretaría Municipal contra las Drogas, entidad que ejecutará proyectos que vayan encaminados a combatir y prevenir la drogadicción y el alcoholismo entre los capitalinos. El próximo miércoles 7 de enero, el candidato por el partido oficial presentará a todos los miembros del Consejo Municipal que dirigirá de ganar las elecciones en marzo próximo.